Pura confianza que yo te di, no me dejes solo Yo no sé por qué tú eras así, quién chucha tú eres mami Yo te di mi corazón, pero veo que fue un error En una noche de terror, ella va bailando su canción Ella me chotea con el tiempo, es que ella no sabe lo que siento Solo lo pasábamos comiendo, no por la vida, por un momento Si tú me lo tiras yo reviento, cuando te lo doy tú vas huyendo Te quiero más, ya no me dejes solo Ya no me dejes solo Ella se me hace la soltera, pero yo la dejo en chorrera Cuando no le hablo se me pone grosera, ella no pide nada, solo pide su madera She want me to follow, como yo te caigo Tú no me avisas, yo no vea noticias, quieres que la siga I'ma go crazy, I just know I want you, you should be my lady Pero no corro por ti, te fuiste tu verdad, es que en verdad te doy Lo que yo siento por ver tu cuerpo me echó por dentro Ella me chotea con el tiempo, es que ella no sabe lo que siento Solo lo pasábamos comiendo, no por la vida, por un momento Si tú me lo tiras yo reviento, cuando te lo doy tú vas huyendo Te quiero más, ya no me dejes solo 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 ¡Suscríbete al canal!